El corte de cabello para los hombres no es únicamente cuestión de moda o higiene, ya que poco a poco los hombres van teniendo un papel importante en el mundo de la belleza, pues cada vez le dan más importancia a su imagen. El periodista José Rocha, tras sus pasos por varios medios de comunicación, ahora sorprende a todos sus seguidores incursionando en el negocio urbano. El conductor se ha lanzado en el mundo de la belleza y el cuidado masculino, inaugurando una barbería que lleva de nombre Phoenix Barber Sport, ubicado en San Miguel, asociándose con su primo hermano. Esta idea de negocio inició con la llegada de su socio Daniel Arista. Ellos decidieron aventurarse en este negocio y crear su propia empresa. Daniel, que es mi socio y mi hermano, tiene una barbería con mucho éxito en Miami, hace una docena de años, es un peruano triunfador de hace muchos años allá en Miami, y la idea era un poco conectarme con él y traer el estilo de Miami aquí al Perú. Daniel Arista es un barbero con más de 10 años de experiencia en el mundo de los cortes masculinos, y nos cuenta un poco acerca del estilo que quiere implantar en el Perú. Tengo en el mercado aproximadamente 12 años con mi negocio, incursioné en el mundo de la barbería hace aproximadamente 15 años, teniendo el negocio 12, y por consiguiente trayendo e innovando acá en el Perú unos nuevos estilos, para lo cual nosotros hemos tenido que estudiar, prepararnos, y bueno, intentar de todos los medios poder, digamos, implantar el nuevo estilo acá en el Perú. Este espacio exclusivo para caballeros no solo te ofrece peinados o cortes, sino también brinda asesoramiento personalizado de imagen traídos directamente desde Miami. Pues la diferencia que tenemos nosotros aquí con otras barberías es que aquí te podemos hacer asesoramientos de belleza masculina, o sea, puede que tú llegues con un look que no sabes si te va a quedar bien, y acá se tiene la experiencia suficiente como para asesorarte y mostrarte un look que puede traerte resultados. Phoenix Barber Sport ofrece variedades de servicios caracterizándose en ofrecer una buena experiencia a sus clientes en una atmósfera netamente masculina. Nosotros llegamos a mucha gente, mucho público, gente joven, inclusive niños, llegan aquí a la barbería, y lo importante aquí es ese feedback que hay y esa reacción del público de regresar. Esta barbería ha formado una alianza con el gimnasio llamado B2, el cual permite tener como clientes a jóvenes fitness. La aceptación ha sido buena, estamos entrando en una especie de sociedad con un gimnasio en el Perú también que es muy conocido, y eso nos está permitiendo jalar también ese público de jóvenes fitness, jóvenes que hacen deporte, personas de 30, 40, 50 años que hacen deporte y que quieren tener un buen look. Hoy en día los diseños de barba están de moda, es por ello que en la barbería también se ofrece cortes y estilos de tinturación de barba. Hacemos estilos diferentes, podemos hacer tintes, ¿no? Hay personas que, digamos, necesitan volumen en la barba y procedemos a aplicar un tipo de producto, en este caso el Beijing, que es un producto que se utiliza para texturizar y dar armonía y color a la barba. Aparte tenemos aceites, que es lo que brindamos para dar un reacondicionamiento a nuestros clientes, ofrecer los productos y que luzcan bien, digamos, ¿no? Además, lucir una barba cuidada, sana y atractiva ya no es un trabajo difícil. Es por ello que Phoenix Barber Sport también ofrece este cuidado. El local está acondicionado con un asiento barbero que no solo te ofrece comodidad, sino también te brinda masajes, resaltando el tener una experiencia relajada. Es una barbería ni clásica ni urbana, digamos, estamos en el medio entre lo urbano, ¿verdad? Y lo clásico. Normalmente nuestros clientes nos piden, digamos, cortes degradados, en inglés, bueno, serían los fates más conocidos, medianos, altos y regulares, pero tenemos de todo, digamos. La barbería Phoenix Barber Sport funciona desde hace algunas semanas. Su estilo es clásico y urbano y ofrece diversos servicios caracterizándose por brindar una buena experiencia, siendo el boom de la estética masculina. Muy buena experiencia, terminé con un bonito corte de cabello y la vibra súper chévere, ¿no? La música y todo en general. Muy bien, excelente, excelente. Y se pasa un buen momento agradable conversando con el asesor, con Daniel, que lo conozco y es la segunda vez que vengo. Lo mejor de todo, que si tienes vehículo, bien estacionas y sin ningún problema. El estacionamiento es básico, ¿no? Pero bueno, he visto algunos amigos que han venido acá y, bueno, han salido muy satisfechos, así que pues me animé, ¿no? El local está bonito, el ambiente es agradable, ¿no? Y bueno, me animé por el asesoramiento. Chicos, no se pierdan la oportunidad de vivir una experiencia diferente, buena vibra, buen ambiente, grandes cortes, asesoramiento de belleza. Ya no se pierdan la oportunidad, vengan aquí a Phoenix Barbersport.